Nos encontramos con Eddie Garavito, es jugador de los Toros, una leyenda del béisbol de la República Dominicana, quien hoy nos visita aquí en San José de Ocoa. Eddie, para ti, ¿cómo tú ves a San José de Ocoa? Ha sido un privilegio, aparte de que la esposa de mi hijo de Ocoa, y he conocido ya, tengo un tiempo, conociendo a los jugadores, a los entregantes del equipo de aquí de Ocoa. Y ha sido un gran honor venir, después de mi retiro, venir a jugar con la vieja clore, con el equipo de Ocoa. O sea, después de tu retiro, ¿tú te has mantenido jugando? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿A qué te dedicas ahora, actualmente? Ah, tenemos un programa de golf, y en eso que nos ayudamos. Ahí, ¿sabes? Eso es lo que nos gusta, y estamos incluyendo jóvenes para que estén firmados. Y eso es lo que nos ayudaron a seguir en el deporte. Bueno, después de tu retiro, Eddie, ¿has tenido oferta para estar con algún equipo del país, o de México, podemos decir, dentro del equipo, del cuerpo técnico? Sí, he tenido oferta del mismo equipo del jugador, pero me he quedado integrado en el domingo, porque tú necesitas la ayuda de los jugadores, que hayan jugado cierto tiempo en vez de hoy, para que, ¿sabes? Tenga un mejor conocimiento de la pelota. Gracias, Eddie. Gracias.